A dar un recuento de cómo vamos en la entrega de créditos y en otros programas que lanzó el Infonavit precisamente para proteger el empleo y proteger a los trabajadores que tenían o que tienen un crédito con el Infonavit. En la que sigue, teníamos cómo iba hasta abril la entrega de crédito, se han entregado 125 mil créditos más o menos en lo que va del año, un monto también superior a los 50 mil millones de pesos que se han entregado entre enero y abril de este año. Además, recordar que a partir del 28 de mayo se abre el nuevo crédito para mejora de vivienda, que va a ser de hasta 125 mil pesos por familia, es un crédito que se entrega directo y va a ser la posibilidad de que muchas familias puedan contratar mano de obra y contratar materiales y servicios adicionales para remodelar sus casas. Estamos duplicando el monto del crédito que se daba tradicionalmente para mejora, que era de hasta 60 mil pesos, se duplica hasta 125 mil y se reduce la temporalidad de trabajo para aplicar al crédito. Antes se pedía que hubieras estado ocho meses en tu empleo, ahora se va a pedir que estés cuatro meses en tu empleo para poder solicitar ese crédito.